A raíz de un llamado de un circunstancial testigo, estaba cuenta de un posible ingreso en el Banco Patagonia de la calle Belgrano. Al constituirse personal policial, se verifica y se establece que en el patio interno que da sobre el pasaje La Rioja, efectivamente habían ingresado personas desconocidas realizando un boquete que le permitió llegar hasta el sector de tesorería, produjeron daño en la manija de la caja fuerte sin lograr llevar elemento alguno, afortunadamente no tuvimos un robo como se pretendía. Tenemos testigos, personal de la división de policía de investigación que está trabajando en el tema y por el momento mucha más información no podemos aportar. Por lo general la zona céntrica tiene estos pasajes que quedan puntos oscuros que permiten por ahí que se perpetren este tipo de hechos. Se activó la alarma, sí se dio la alerta. Y posiblemente se está verificando, pero sí, debe ser una vez que ingresaron al interior del recinto. Al menos dos personas. Sí, seguramente deben tener... Está planificado, no hay otro curso por el sector que ingresaron. ¿Y también la brigada a partir de ahora? Está trabajando la policía de investigaciones y de intervención a policía científica y al Ministerio Público Fiscal.